tu garganta sabe que es viernes ahí viste ahí te dijo el viernes el blog y mary está muy de moda el vodka viene a la baja por rusia entonces dos por uno está con limón ginebra escarchao con tajín oye y hablando de limón de limón no te pasa que es como cuando tu mamá te defendía en la escuela así de que reprobaba así decía páselo verle la cara a mi edad necesita pasar esta materia maestra de verdad verdad todo estúpido tu mamá o sea que es gente que por defenderte acaba básicamente fregando temas pues pasó eso en la cámara porque unos diputados de morena está y el régimen corrupto es tu patrón de la fe no sé qué y empezó a decir así y aquí los desvíos vean nada más entonces dios que hay y lo empezó a sacar a canotas y de repente le dijeron así de brother eso es de laida salsores por eso este bueno cuando laida era prista o sea que el PRI fue corrupto resulta que los diputados de morena en el congreso de la ciudad de méxico propusieron la comparecencia de la alcaldesa en álvaro oregón lía limón por supuestas irregularidades en los contatos en la empresa abc estudio pero los hechos ocurrieron cuando laida salsores era la alcaldesa de esa demarcación cosas están denunciando corrupción de la actual alcaldesa que el día limón en esta en esta alcaldía vaya y resulta que no que todos los contatos están firmados por la anterior o sea por su amiga alcaldesa a ver también ustedes o sea para qué la cambian cada tres años a ver quién les manda para qué aceptar el cargo si tú me das o no negocio digo cómo está fiscalmente tenía en los revistos no sé qué si yo lo acepto lo está aceptando con ti todo viento se está mal acostumbrando uno a la máscara primero y luego no la cambian pues como como de repente que ya es otra a mí lo que me gusta imaginar es la cara de claudia sheinbaum cuando manda porque todas estas señoras que hicieron el asunto de las diputadas son de ciudad de méxico son huestes de sheinbaum entonces la cara que debe haber puesto cuando no 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 es que se me hace que fue más fue más como iniciativa de la señora esta de la señora de que hay le voy a quedar bien a la jefa voy a quedar con la jefa un paso antes han les he dicho no sabes lo que descubrí no sabes lo que descubrí oye así la otra a ver dime no 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 eso no es sorpresa no saben lo que descubrí amigas es sorpresa y los pues así un vato realiza la sopa se lo vea eso es de la ida de loco parcela deténla y quiero denunciar aquí en esta tribuna a la señora la ida estanzarla fue un contrato este por 12 millones de pesos 12 millones de pesos firmado en mayo del 2021 y se los judíos a que lo firmó la firma era obviamente tenía hasta un beso ahí pintado así de una patita de una pata de cabra y una de gallo olía 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 a osito de fuller la carta ni así pudieron sospechar que era que era de de la ida sensores los nombres vamos todo está firmado por ella y estos queriendo queriéndose empinar a a lia limón no no le no estamos metiendo el brazo aquí por lia limón de ninguna manera no no pero al al quererle no se defiende ningún político pero para la hora de regársela no no ellos solitos se acusan güey ellos solitos se acusan aquí no hay que defender a nadie solitos solitos no son veces de diferencia es que pero vato lo que es no revisar ni los documentos que vas a presentar güey pero pero 2021 me suena alia limón pero en el momento en el que morena mismo se da cuenta este empiezan empiezan así como que a verse ahí está ahí está el vídeo busquen los vídeos señora ama de señora bonita amigo ama de casa busque por ahí los vídeos en redes sociales están se dan cuenta y empiezan ahí como que a decirse no se empiezan se empiezan a arrebatar el micrófono las señoras empiezan a hacer vamos panistas y morenistas empiezan ahí a arrebatar el micrófono y no dámelo se empiezan ahí en la wey quedan tiradas ahí en la mesa porque porque no querían soltar el micrófono tiradas ahí en la mesa unas otras arrebatándose el micrófono y el señor ahí vámonos vámonos a un pequeño receso receso hasta aquí hasta quitaron el audio y pues son para para desconectaron el audio no 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 vamos ahorita un pequeño receso vamos a comer compañeros venimos a comer una segunda comida yo creo que sí importante el postre el postre oye y luego pues usted cortaron el audio y lo vas a ver tanto tanto fuera un receso tanto fue el receso que ya no se tomó el tema eh o sea se pospuso hasta el martes, vamos, ya mejor vamos a dejar esto el martes. Es que no solamente lo denunciaron, sino que obligaban a comparecer, ellos pensaban que iba a venir Lea Limón, y la demanda era que compareciera Lea Limón, pero como no fue Lea Limón, tiene que comparecerla y si es por diputados, tiene que venir de Campeche, güey, Dios nos cuide ¿verdad? Pero si tendría que hacerlo No, pero haces un pentagrama en el piso y haces la invocación correcta y es como un zoom intentas bailar payaso de rodeo te salen los pasos prohibidos y tú lo que haces es a una mujer virgen, la pones en la luz de la luna y la cubres en sangre de Chivo y aparece en la de la y como San Lázaro es camposanto no puede salir de ese círculo el círculo de sal pero el círculo tiene que ser de talquito porque con la de la de la Sanzor eso explica diferente, es un pentagrama tiene que ser de crema teatrical y todavía la diputada de Morena en sus redes se puso a decir denuncio aquí la violencia con la que fui y se me arrebató el micrófono señora, no querían aflojar el micrófono querían ya que o sea no, desconecten yo nomás había visto eso en karaoke con Víctor y con Chumel yo pensé que lo más que pasaba en karaoke pero esto está bocañón también de que no querían soltar el micro de que no querían soltar el micro yo nomás lo había visto con ustedes dos mis hermanos no me dejaron cantar una que me encanta el karaoke y me fui pero que hice un René Franco y tú decías tú decías tenía 12 años no tenía 38 fue hace 5 meses fue el bautizo del sobrino si fue el bautizo de Joaquín bueno pues se pospone se pospone esa discusión oye ahí lo que quiero preguntarte tú que eres el experto en materia en cámara en cámara de diputados y senadores y micrófonos ¿cómo le haces para no hablar del tema regresando? bueno pues estuvo muy rico gracias a eso oiganlo si mañana mañana simplemente simplemente se pospuso pues no no hubo ya la discusión no toda la sesión pero si tiene que haber o sea según entiendo el tema es que Morena lo puso a votación y la iban a ganar porque sabían que tenían mayoría y ahora yo creo que en votación tal vez se frene en votación ellos mismos votaron en contra el presidente de la mesa directiva ¿no puedes votar en la persecución Moreno? no yo sé yo sé pero a lo mejor ellos mismos es que lo ilógico es que si lo presentas no puedes votar en contra ¿ya? o sea ellos lo presentaron no puedes decir ah lo despresento el asunto lo pueden abstener estuvieron como yo un amigo que me bajó la novia y dije ya no la conoces ya no la conoces se estuvieron dos horas ahí chacoteando arrebatándose el micro jalándose las greñas estuvieron dos horas con eso hasta que pues ya se nos venció el tiempo no hay votación ya no sigue la discusión nos vemos el martes porque el lunes es día santo no se trabaja vamos un pequeño corte comercial y volvemos para el segundo bloque señor abuelita amigo de casa usted no se me mueva vamos a ver no hay pausa pero nosotros nosotros si continuamos estamos de vuelta en Facebook Live oye un saludo de cumpleaños a Marcos Márquez que cumple el tostón Marcos Márquez es nombre impetado no 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 así se llama Marcos Márquez Márquez es como Hernán Hernán Hernández Hernando Fernández así es entonces un saludo ahí por el feliz tostón mi hermano ahí pásatela bonito saludos desde Tijuana Edward Rip López dice saludos banda ahora Nuevo León será nuevo Elón es bueno un gran pluma no es bueno ya se nos había ocurrido payaso lo pusimos así se llamó el pulso ahí se llamó el pulso está haciendo un ribón así de ah que brisa este chico lo acabamos de hacer cabrón que quien es el invitado de la pantalla verde es un becario me hace que me ando equivocando en días dice Fer me pueden mandar saludos mañana es mi cumple y Fer que crees si no esto si cae en los días es el lunes a viernes papá si no no cuenta que triste y eso que no se atraviese con el cumpleaños de alguien más porque si no o el mes del cumpleaños de alguien más o el mes ya mero ya mero ya no tarda ya no tarda el mes de abril el mes más oye que vas a hacer mañana en Querétaro Chumel Torres nadie sabe nada que vas a hacer dos veces en Querétaro Chumel Torres que vas a hacer primero a las seis y luego a las ocho la va a cancelar la verde ya ya está pagada ya vamos a poner para el martes como ven se propone esta nueva sesión no si usted está en Querétaro y dice no me he reído hoy que haré vaya al teatro corregidora o auditorio corregidora todo se llama corregidora nomás vaya busque corregidora y llegue usted sigue donde está lleno toda la gente y lo que hay la buena nueva viene a Querétaro y ahí va a estar el blanco sea testigo sea testigo de lo que los críticos vienen considerando como el Juan Gabriel en Bellas Artes 12 del teatro 12 del stand-up en México la constitución de 1812 1910 27 de el stand-up a mi lo que me da gusto es que ayer festejaste te vio hinchadito Chumel entonces ya festejaste el triunfo de Querétaro yo yo festejaste si no como ya sé que me va a ir muy bien ya festejaste anticipo oye Chumel y hoy salió un nuevo podcast una nueva temporada se estrenó hoy y si no pasa nada si usted veía a su si usted veía a su vecina más reflexiva que nunca si el señor del tomate le decía ya lo pensé mejor déjase para acá es porque si necesito si puedo tener una segunda oportunidad si puedo vivir mejor es porque escuchó se dice si no pasa nada el podcast más querido por la familia mexicana de hecho hoy salió a las 6 de la mañana me reportan del Palacio Nacional que el licenciado se tomó 40 minutos más de su acostumbrado baño de de esponja y digo que oye nada nada cierra la puerta cierra la puerta ahorita hacen algo cierra la puerta chumel y donde lo podemos escuchar ¿dónde lo podemos escuchar? ¿dónde? aunque nadie la use también por el perdido que siempre anda por el memo que siempre anda innovando ahí lo puede ¿cómo se llama el de Kanye West? ¿todavía existe o no existe? todavía existe Tidal no lo sé ni siquiera no lo voy a buscar nada más lo tenía Candy sí cuando es con alguien que usa Tidal güey no más Candy yo también conozco un güey que usa Tidal sí que oso vámonos amigo bonito se va a morir amigo que no hay casa si usted busca el mejor autoeléctrico no busque más Tesla Motors es una planta en Monterrey oiga y si quiero una carne asada ¿qué puedo hacer en Monterrey? el onilon ahí no puede usted caer a carnes garibaldi oiga y si me gusta la prima en Monterrey también nos podemos en Monterrey también puede estar ahí oiga muchachos señor amigo casi ya regresamos al peor noticiero de México ahora también por la radio le estamos platicando en el primer bloque acerca de los de los pobres diputados que se les patrapeó ahí muchachos se les fue la onda tratando de defender a Lía limón al revés atacando a Lía embarraron a Laida quisieron embarrar a Lía y salió ahora más embarrada Laida entre Lía y Laida créanme que hay mucha diferencia o sea y el tema es que pues por no checar los documentos ahí se les patrapeó eso yo quiero agradecer sobre todo a la audiencia que nos está escuchando el día de ayer esta semana en especial a tengo aquí el nombre Elon Musk es una persona que está fan del programa no porque a ver ayer dijimos se hizo la quiniela el día de ayer entre Gabriel y Osvaldo los que fuimos bueno este y dijimos a mí se me hace que la planta de Tesla se va a acabar antes que el tren Maya o que la refinería dijo muchos como quieren no sé qué y si ha de verdad habido Elon haber dicho que ah yes no fue creo que comunícame comunícame y luego ya se habló aquí con la y hoy anunció el Tesla que o sea don Tesla que en nueve meses en nueve meses queda tu planta si tú cuentas el tiempo que toma ser un chavalo y luego lo que dura incubándose tú le puedes exclamar a tu mujer vieja apúrate lo puedes sacar en menos tiempo una planta entera y tú nomás un bebecito un bebecillo ahí de tres no sale ni completo tiene que crecer y lo alimentarlo no Tesla ya échale ganas échale ganas para que salga antes échale ganas es la vieja dile súbele a la horneada para que salga antes entonces bueno yo estoy convencido que el ingeniero Elon este nos escuchó y dijo I think I can do it very less time of the train maya and the fucking finery dile que nueve meses al chumi yo creo que yo creo que también fue Mariana Rodríguez que le dijo ahí de oye escúchate este programa oye te mencionó mi chumi ahí en el podcast ahí que tiene en el radio de política y lo ve Elon así vamos a verlo chumel chumel chumilon ah ok chumilon pero ni Mariana ni Elon iban a estar de noticias ellos no se rozan con la pelusa así que agarraron a su mandadero a Samuel García él fue el que anunció que la planta después de hablar con Elon Musk va a estar lista en nueve meses no no pero es que a ver es que desde que fue a Nuevo León Elon se juntó con Mariana y aventó a la negociación y mientras servía Samuel los canapés y las cocas dijo hey pero a mí déjenme decir todas las cosas y no dale pues y luego ay Samuel no hay hielo vete lánzate al Oxxo por ahí Mariana en sus redes platicó cómo fue ella la que dio el toque final para que Elon decidiera poner la planta ya que Elon le preguntó oye de verdad que tenemos todo aquí hay muchas tiendas en Monterrey tiene todas las tiendas y él dijo nos falta Tesla no es muy cierto es que dijo Mariana ella lo platicó lo estábamos paseando a ir al helicóptero para que viera la ciudad no sé qué y luego dice se sorprendió cuando vio un Bed by and Beyond y lo dijo no más y dijo tiene todo y luego cuando menos falta Tesla y luego y le leílo así chivo Mariana dale pues dale pues mija cerrado está bueno está cerrado oye a quién sería este Team Hortons cómo se vería un Tesla cómo se vería que el Team Tesla Team Hortons y el target mañana y luego el HB el HB paso siguiente el target o sea ya es lo que bueno Sammy García dijo que Elon iba a tratar de romper su propio récord con la planta que tienen en China esa les tomó nueve meses entonces van a tratar de romper ese récord pero hay muchos chinos ¿no? aquí también hay muchos mexicanos mira tú pon dos primos en una cuarto en Monterrey a la cierra la puerta a las 15 minutos son 14 cierra la puerta otra vez los 15 minutos son 24 y así van aparte nomás le dices por su apellido Garza Garza y listo todos voltean todos voltean son como los mínimos o sea quiénes son los papás ya no se sabe tardan menos en pasar listas dijo que bueno de hecho los directivos dijeron que se iban a poner como fecha fecha límite bueno como plazo límite 12 meses pero entonces ya 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 le están picando ya le están picando que va a ser inicialmente inicialmente Elon había dicho que en un par de años llevan a estar sacando coches una cosa es que que esté lista ya la planta y empiecen a producir todo el asunto pero inicialmente dijo que ya por ahí del 2025 no es la 4T traes el susto de la 4T no 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 que inauguran en 4 años un barril no 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 un barril no es que es eso es lo que platicábamos ayer este le decíamos a mí se me hace que van a acabar el Elon Musk va a acabar la planta la más perrota que ha hecho en su vida es más le meto más a la quiniela te aseguro que va primero a construir la planta de Tesla que sacar a los mineros esto te iba a decir estoy aumentando mi apuesta te iba a decir que no no Ricardo no digas eso pero ya dijeron que no los iban a sacar no siempre 2023 dijo Andrés Manuel lo acaba de decir es más o menos es más o menos la fecha que tienen para Tesla diciembre también del 2023 entonces vamos a ver vamos a ver que es el primero sí o sea el tema es que ahora es que uno trae la pinta está muy mal acostumbrado llevamos cuatro años de que nos den palo sí 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 ahorita ya ahora iba a estar la salud como Dinamarca es de ya viejo ya déjanos así güey ya no nos digas lo que me enoja es que me prometas no 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 mira ya no toques nada ya mejor ya espérate tú déjala así déjala así déjala así ya déjala así yo compro medicina no le muevas siéntate un rato ponte a ver el base estamos a 17 meses de que se ve Andrés Manuel eh para alegría de unos o para yo no sé si llego vamos a ver según 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 el primer barril ya chido neto sale a mediados de este año según si sale a ver Gabriel la respuesta es de comprar un barril traérselo aquí pasemos de esa pasemos de esa pasemos de esa cuando arranca ya el tren Maya ya chido chido o sea cuando calculan que sea la propuesta es diciembre del 2023 eso lo dijeron en la mañanera difiero y tú que dices no difiero difiero el aeropuerto el AIFA cuando ya va a estar así fregón fregón ya acabó el AIFA ya está no 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 cuando va a estar ya fregón todo hotel hotel centro comercial todo ya funciona ya dijo Luisito que ya está acaba de llegar un avión está el Starbucks y está el Starbucks y ni siquiera tiene todos los sabores y los crocs también no hubo detalle pero a lo mejor no 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 los crocs nada más están vendiendo izquierdos o sea así no se puede así y Barbosa ya ni va no no llegó Gab así de oiga que número es usted lo veinticinco joven no también le pegamos tres le pegamos tres no es para ese pie señor es para otros pies le puedo vender un sleeping bag siquiera miren con las llantas yo le he muerto de los aviones le hacemos uno espérense un piecito sí claro oye bueno una canasta de ropa sucia que le pongo una liga y ahí entonces ustedes que están que obviamente se nota están en contra de la 4T no no se dice ya tengan tengan el valor no opinan que nada arranque antes de este año de que acabe este año perdí mi fe en la 4T yo lo digo yo creo que ni por accidente nada de la 4T arranca este año y yo creo que a todo le gana Tesla a todo le gana Tesla a los mineros a la refinería al Trenmai a todo le va a ganar Tesla por mucho ese fue el pronóstico de ayer es lo que estaba diciendo ayer a lo que y los mox nos escuchó dijo totalmente cierto chicos acabó nuestro tiempo nos vemos el lunes en punto de la 1 de tarde no se olviden que este sábado voy a estar en Querétaro en el blanco de tus burlas función doble y también ya arrancó se dice no pasa nada y el pulso de la república cuánto proyecto tenemos qué chavalo tan chambiador si quisiera presentar a mi hija bien hecho nos vemos el lunes y nos dejamos con la información de Joaquín y dijimos Joaquín ahí te va un Tesla yo le voy a decir que me compré un Tesla cada programa a ver si lo logro y y y y y y y y Gracias por ver el video.